La Universidad de Colima inauguró las Jornadas Académicas de Trabajo Social 2018, que se realizarán hasta el próximo viernes 16 de febrero. Dichas actividades fueron puestas en marcha por la delegada regional de Colima, Priscilia Álvarez Gutiérrez. La directora del plantel, Ana Cecilia García Luna, comentó que el objetivo de las jornadas es divulgar actividades académicas, culturales y deportivas de la Facultad de Trabajo Social, en colaboración con directivos, docentes, investigadores, administrativos, estudiantes y egresados. Todo esto a través de conferencias, paneles, mesas redondas, foros y seminarios. Posterior a la inauguración de las jornadas académicas, Priscilia Álvarez, en la explanada de la Facultad de Enfermería, hizo entrega simbólica del material que usarán este semestre los estudiantes en sus escenarios de práctica. En un acto encabezado por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y en el que participó como orador el rector José Eduardo Hernández Nava, se entregaron 3.587 becas de manutención y 1.433 becas de transporte, con una inversión de más de 40 millones de pesos a estudiantes de licenciatura de cinco instituciones de educación superior en el estado. Hernández Nava mencionó que la entrega de becas de manutención es un elemento fundamental que permite que los alumnos beneficiados reciban una valiosa ayuda para poder continuar sus estudios. Asimismo, pidió a los jóvenes aprovechar al máximo este apoyo que poniendo empeño y talento en su formación académica. El gobernador señaló a los más de 400 jóvenes reunidos que en su administración es primordial el apoyo a través de las becas, razón por la cual se reactivaron apoyos que existían en el pasado, e incitó a los estudiantes a cumplir responsablemente esta gran oportunidad de abrirse un mejor camino en el futuro.